Música Un esfuerzo muy grande que se hace desde el gobierno Santos con la alcaldía de Enrique Peñalosa Hoy entregamos 2.600 tabletas de 18.000 que vamos a entregar en varios colegios públicos de la ciudad Estamos entregando 57 zonas wifi en Bogotá Iniciamos este proceso en la localidad de Barrios Unidos Ahora vamos para Antonio Nariño y más tarde para Rafael Uribe Son puntos al servicio de la gente totalmente gratis Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana Internet de altísima velocidad Que fundamentalmente está instalado en los parques Pero también está instalado en las plazas, en las plazoletas Música Y quiero agradecerle de corazón a todo el equipo directivo Del Ministerio TIC Que en nombre del gobierno del presidente Santos Está haciendo presencia hoy en la localidad de Rafael Uribe Vamos a instalar 57 zonas wifi Música 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 El Ministerio TIC se la está jugando en cada una de sus direcciones Obviamente por la ciudad, por la capital Música Música ¡Viva Bogotá! ¡Viva! ¡Vamos!